We're in yellow, blue and red trunks from San Carlos Cogedes, Venezuela, fighting out of Las Vegas, Nevada, with a professional record of 36 wins, 3 losses, 35 big wins by knockout, and already 1.48, Ingles Pedrosa. Una verdadera leyenda viva, sin lugar a dudas, es nuestro personaje de hoy. Él es Ángel Pedrosa, sancarleño, nacido en estas tierras el 26 de septiembre de 1966. Tiene un récord de 51 peleas, de las cuales ganó 42 y de estas 40 fueron por knockout. Aparecen en su historial nueve derrotas. En Estados Unidos lo llamaban el rey del knockout. Ingles tuvo como apoderado a Don Quim, pero su primer entrenador, a los 9 años, fue Saúl Torres. Mandando a la lona a muchos, Ingles asistió al campeonato mundial junior en 1988. Su padre, Luciano Pedrosa, quien ya falleció, fue su gran inspiración. En San Carlos, su tierra natal, hay un gimnasio de boxeo que lleva su nombre, hoy día abandonado. En la actualidad de Ingles Pedrosa, ese joven de habla tímido, que se codeó con los grandes en norte, tales como Tyson, Sugar Ray Leonard, Ali, entre otros, imparte clases utilizando una modalidad llamada Cardio Box. Su historial es más extenso, pero he aquí un resumen de su vida. Ángel Pedrosa, Gloria Deportiva, es el personaje de hoy. Susalén Benedicción